La semana pasada lo había anticipado un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Buenos Aires, la posibilidad de nevadas en algunas provincias, entre ellas Tucumán, lo cual había motivado cientos de conjeturas cuando dimos a conocer esa información. Pero finalmente, este fin de semana se cumplió la previsión, se cumplió este pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Los alrededores de la Villa Turística de Tafí del Valle, entre ellos el Rodeo y la Ovejería, amanecieron el sábado con un particular y tardío paisaje de invierno. En la estación más fría del año no había nevado, como tradicionalmente ocurre anualmente, pero el manto blanco llegó en plena primavera. La temperatura mínima de 5 grados, con una humedad del 60%, lo que produjo persistentes lloviznas y agua-nieve en diferentes puntos. Cerca de las 10 de la mañana del sábado, la temperatura había descendido hasta los 0 grados. Y a esa hora el fenómeno meteorológico ya cubría de blanco los cerros y la quebrada del Valle Tafinisto, para sorpresa de propios y extraños. El ingreso de vehículos a la Villa Turística aumentó en horas de la tarde y el paisaje blanco se mezcló con turistas, con padres, con niños y autos a la vera de la ruta. Nadie, nadie quiso quedarse sin una selfie o recuerdo de la nieve tucumana en su paso por Tafí del Valle.